Guía del evento Fiestas Invernales Parte 1, donde tendremos el estreno de Zetotle y de su evolución Zetitán. Vamos a por los Pokémon salvajes, los Pokémon en la Pokeball amarilla son con disfraz y estos Pokémon más difíciles de ver. Estas son todas las misiones de campo que tendremos durante el evento y las recompensas que nos pueden dar por completarlas. En incursiones tendremos estos Pokémon de una estrella y de tres estrellas. En huevos de 2 kilómetros, si Eclosionais a EVE, tendréis más posibilidades de encontrar los Shiny. Investigación temporal ramificada, estas son las misiones y recompensas de la parte 1. En la parte 2 tenemos que elegir si queremos bonus de experiencia y polvo estelar durante las dos partes del evento. Estas son las misiones si elegimos el camino de la experiencia y estas son las misiones prácticamente iguales del camino del polvo estelar. La recompensa final es la misma en las dos ramas, mucha suerte y a disfrutar.